como cada viernes es momento del segmento contraste y hoy hablaremos sobre un tema que durante la jornada le hemos dado seguimiento y es el día mundial contra la trata de personas que hay que recordar que no solamente hay una modalidad sino que en Guatemala se estima que al menos son 16 modalidades pero hablaremos sobre parte de la postura de las autoridades y también el que se dice a nivel internacional es por ello que en pantalla usted tendrá la definición de que se considera la trata de personas y según la secretaría de violencia sexual explotación y trata de personas y también oficina de naciones unidas contra la droga y el delito la trata es un delito y se conoce también como una esclavitud moderna ya que violenta la dignidad integridad libertad y los derechos fundamentales del ser humano que a su vez constituye una de las actividades más rentables no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional se estima que en el mundo hay al menos dos millones y medio de personas que son víctimas de la trata de personas y de esas hay al menos 1.25 millones que son menores de edad pero hay que conocer cómo está el contexto mundial en relación a este tema y los principales países implicados en un informe presentado por la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito en donde se incluyen datos de 142 países conformado por el 94 por ciento de la población mundial evidencia que 2.5 millones de personas son víctimas de trata pero por cada víctima identificada hay 20 más sin identificar la forma más conocida de trata de personas es la sexual pero en otras formas del delito también se incluye trabajo forzoso servidumbre doméstica mendicidad infantil extracción de órganos y otros se estima que en el área de las américas al este de asia y el pacífico el centro occidente y oriente de europa prevalece la trata con fines de explotación sexual pero en medio oriente parte de asia y áfrica es más común la explotación laboral todos los países del mundo están involucrados en la trata de personas ya que hay países de origen tránsito o destino se estima que en 137 naciones se han explotado a personas de 127 países el grupo más vulnerables son las mujeres y menores de edad ya que siete de cada diez víctimas de trata de personas son mujeres y una de cada cinco son niños y niñas estimaciones de la organización internacional del trabajo aseguran que las ganancias de ese delito ascienden a unos 32 mil millones de dólares por año el engaño es una de las principales herramientas que los victimarios utilizan para captar a personas vulnerables entre los más comunes está una promesa de trabajo en otro país en donde todos los gastos son cubiertos y los permisos laborales están listos en menos de un mes enamoramiento o propuesta de matrimonio que implica no conocer a la familia y que deba viajar si le solicitan fotografías con diferente vestuario o de cuerpo completo son distintas aristas a tratar en este tema pero qué pasa en el contexto nacional consultamos con las autoridades del ministerio público especialmente con el jefe de la fiscalía contra la trata de personas y ha indicado que cada vez están trabajando más para poder brindarle a las víctimas de este delito una atención integral tenemos que tener una especialidad en una investigación de delincuencia organizada sino que también un abordaje profesional en relación a las víctimas que son víctimas de estos grupos en situación de vulnerabilidad atendiendo a esto desde el ministerio público ha creado la fiscalía especializada que investiga justamente este tipo de delitos para poder abordar de una manera integral la atención de víctimas pero también tener una especialización en la investigación tanto de un enfoque de crimen organizado como también de un enfoque de género pues al final de cuentas la trata de personas es una es un delito pluriofensivo cuando hablamos de pluriofensivo es de que afecta varios derechos tanto constitucionales como estipificados como delitos como la libertad como la seguridad como también la libertad sexual existe una agencia social de fiscalía contratada a personas en el departamento de que está tenando que cubre los departamentos de huetenango san marco que está tenando por los da retableos y que texas y que texas y para poder abordar este tema no sólo en relación a darle seguimiento a las denuncias sino también para la prevención hay un trabajo interinstitucional en donde se incluye el ministerio de gobernación y también a la secretaría contra la violencia sexual explotación y trata de personas según las autoridades han realizado más de 120 allanamientos uno de ellos por supuesto han sido lo que les hemos dado a conocer hoy y estos han sido los principales resultados la policía nacional civil a través de la subdirección general de investigación criminal la sección contra la trata de personas la subdirección general de prevención del delito también que de manera conjunta con la fiscalía contra la trata de personas del ministerio público han articulado un trabajo en cuanto a desarrollar operativos allanamientos por supuesto a realizar el trámite correspondiente en cuanto a las investigaciones que se han desarrollado en contra de personas que se han dedicado pues a este plajero en lo que va del año se han realizado 106 allanamientos en donde 39 personas han sido capturadas entre la evidencia incautada están teléfonos computadoras armas de fuego memorias usb y discos duros por otra parte se han rescatado a 41 niños niñas y adolescentes entre ellos 26 mujeres y 15 hombres autoridades de la secretaría contra la violencia sexual explotación y trata de personas trabajan en informar y prevenir a la población sobre el delito coordinaciones a nivel nacional por ejemplo con algunas autoridades a nivel departamental como gobernadores departamentales con algunos alcaldes municipales con algunos liderazgos también locales pero también es clave la articulación que se realiza con diferentes instituciones del estado y organizaciones de sociedad civil quienes se suman a diferentes estrategias que la ESB promueve y que se trabajan interinstitucionalmente para llevar esa información a la población el centro de información que está en petén en donde el personal de ESPET junto a otras instituciones realizan acciones informativas y de prevención a toda la población que se acerca a este centro incluyendo población migrante que se encuentra en tránsito en nuestro país si conoce algún caso de trata de personas puede denunciar al número 24 11 91 91 del ministerio público o bien al 110 y 15 18 de la policía nacional civil si son menores de edad puede referirlos al 24 14 87 87 de la procuraduría general de la nación hay 138 denuncias este año por el delito de trata de personas resaltar que son tres departamentos los que nos registran un mayor número de denuncias por la trata siendo esto guatemala quetzaltenango y escuintla las manifestaciones de la trata de personas son varias la población debe conocer que está desde la modalidad de explotación sexual la modalidad de medicidad explotación laboral entre otras personas que tienen lamentablemente entre sus principales víctimas a niños adolescentes y mujeres por lo cual nosotros siempre hacemos un llamado también a los padres de familia a los responsables a los doctores a los líderes también de organizaciones y diferentes instancias para que se involucren en este rol activo de la prevención y también de denunciar cualquier posible situación que se presente o que conozcan ellos sobre trata de personas por favor denuncie todo este tipo de acciones que van en contra de la dignidad de las personas recordemos que aquí las víctimas son mujeres niñas y niños y por supuesto todos nos tenemos que unir en contra de estas agresiones y estas acciones ponemos a su disposición la línea telefónica 110 recuerda entonces que estas son las líneas telefónicas habilitadas para que las personas que son víctimas de la trata lo puedan denunciar o bien si hay quienes conocen de algunos casos que se están registrando en cercanías de su hogar por ejemplo hablaremos sobre cuáles son los departamentos en donde más se ha registrado este tipo de denuncias y lo veremos en pantalla según les bet se han recibido cerca de 138 denuncias debido a este tema de los cuales guatemala tiene la mayoría de estas denuncias con 59 quetzaltenango 10 y escuintla 9 agraviados son 194 en guatemala 80 san marcos 18 y escuintla 14 pero también hay que mencionar que les bet le está dando seguimiento a 90 casos que han ingresado y al menos a ocho sentencias más adelante nosotros daremos a conocer cuál es la postura de las autoridades del ministerio público en relación a estas denuncias con esta información vamos a la pausa y